Hola, ¿cómo están? Ahora podemos utilizar el aula virtual del Infam. ¡Acompáñenme! Para comenzar, leeremos con atención los objetivos de aprendizaje y la utilidad del curso. Así sabremos qué es lo que vamos a aprender. Después, leeremos los temas que veremos en el curso. Luego, entraremos al foro. ¿Qué conocemos del tema? Después, ingresamos a ver el video. ¡Lo veremos todas las veces que creamos necesario! Siguiendo, pasamos a la lectura sobre el tema y la analizaremos con mucha atención. En el aula virtual del Infam, también participaremos en foros que nos permitirán reflexionar e ir construyendo nuevos conocimientos y aprendizajes para nuestra acción. Recuerden, al finalizar el curso, les entregaremos un certificado por su participación.